Música Mira, mira Mira, mira, mira Mira todos los nubes están rojas Mira cómo quedaron Mira 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 Guau Mira, 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 mira Wow, son estrellas para brillarlo, estrellitas, ¿qué son Madi? ¿planetas? Mira, hay una estrellita. Mira, hay una estrellita. Casi llena hasta acá, mira, casi lo puedes agarrar, Madi. Mira, ahí salió el transparente, mira. Mira, 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 mira. ¡Gracias!